El e-learning es un tipo de aprendizaje online virtual a distancia que se lleva a cabo a través de la utilización de las nuevas tecnologías como pueden ser los dispositivos móviles, tablets, etc. Cuando accedemos a un campus virtual o a un formato e-learning es muy importante tener en cuenta la comunicación con el tutor, ya que es la vía de acceso para que el alumno pueda realizar adecuadamente una acción formativa. Además, cuando el alumno realiza una acción formativa a través de estas características como es la formación e-learning, existen una serie de beneficios muy latentes. Por ejemplo, el alumno tiene mucha autonomía y mucha gran flexibilidad para poder realizar su acción formativa. En este sentido, es el propio protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. El tutor es meramente el guiador y proporcionador de unos recursos visuales ilimitados. Además, el campus es fuente de motivación para alumnos, ya que genera una motivación mucho más intrínseca en él para potenciar un aprendizaje mucho más dinámico y libre. El curso de enseñanza y aprendizaje a través de los dispositivos móviles te prepara para aprender todo lo necesario sobre los conceptos más básicos de las nuevas tecnologías, sobre conceptos básicos de mobile learning, además de cómo es la creación de contenido didáctico en los dispositivos móviles. Este curso está dirigido a toda la persona que tenga gran interés en el mundo de la docencia, que esté en activo o no y que quiera actualizar sus competencias. Además, tendrá grandes salidas profesionales como es en el mundo de la informática, el diseño o el profesorado. Tendrás gran facilidad de estudio a través de esta vía, ya que ofrece una gran flexibilidad debido a su acceso al campus online abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que te permite compaginar vida laboral y estudio. Tendrás una atención personalizada por parte del equipo docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!